Y hemos llegado al momento de presentarles un producto muy importante y es el Forza Vitale. Estamos con el doctor Luis Massa de Forza Vitale. Los números para pedidos van a salir ya en pantalla y esto es un complemento fundamental para toda la familia. Porque además tiene una serie de componentes y de ventajas que nos las va a contar el doctor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, el Forza Vitale es un nutracéutico cuyas características son potenciar la vida de las personas. Desde la gestación con el niño en el vientre de la madre, formándole el cerebro, los ojos y la columna. Hasta la edad adulta mayor, porque renueva tendones, articulaciones, huesos. Fortalece el sistema nervioso y da mucha energía, mucha vitalidad. Esto era la comida habitual de los incas. Y hoy en día hay un hecho curioso, un famoso político nuestro, el doctor Bedoya Reyes. Él se alimenta de lo que le dieron en Estados Unidos como la fórmula del astronauta. Y no es otra cosa que estos cereales andinos. Y ya cumplió 101 años y todos lo vemos en la excelente condición que se encuentra. ¿Qué cereales contiene este Forza Vitale? Esto contiene quinoa, kiwicha, cañigua, maíz y maca. En condiciones equilibradas. Ese es el gran secreto de nuestra fórmula. La cantidad de cada uno que hace las veces de un tornillo que ingresa al cuerpo. La parte importante, ¿cómo es la forma de tomar este Forza Vitale? Porque además viene empacado al vacío. Vale decir que esto no contiene ni azúcares añadidos, ni tiene gluten, ni ningún otro complemento que pueda hacer que de repente alguien lo pueda no tolerar. Exactamente. Es un producto totalmente ecológico. Y se puede consumir con jugos, con leche, con la sopa, con la forma más conveniente para las personas. Ahora, hay un tema importante. ¿Es verdad que este complemento Forza Vitale nos ayuda a que podamos aumentar nuestro oxígeno en la sangre? Exactamente. Al tener como componente a la cañigua, que es un ingrediente andino de las zonas altas del Perú, esto genera el aumento de la hemoglobina, que viene a ser el aumento del oxígeno en la sangre. Por eso es que la gente en Puno vive a esa altura y es tan fuerte, porque ellos todas las mañanas toman el cañiguaco, que es la cañigua que contiene este producto. Ya lo sabe. Entonces, Forza Vitale, puede usted pedir este complemento a los números que vienen apareciendo ya en pantalla. Forza Vitale tiene para ti este gran complemento que significa nutrición en los niños, en los adultos mayores y también en los adultos. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y ahora sí, no se mueva, vamos a una pausa y venimos con muchísima más diversión aquí en porque hoy es sábado con Andrés, siempre en Panamericana Televisión. Corte, ya regresamos. Muchas gracias.